El triunfo de Clarice Lispector El reloj da a las nueve, un golpe fuerte, sonoro, seguido de una campanada suave, un eco. Después, el silencio. La clara mancha de sol se extiende poco a poco por la hierba del jardín. Va subiendo por el muro rojo de la casa. Hace brillar la enredadera en mil luces de rocío. Encuentra una abertura, la ventana. Entra. Y de pronto se adueña del aposento, burlando la vigilancia de la leve cortina. Luisa sigue inmóvil, tendida en las sábanas revueltas, el pelo disperso sobre la almohada. Un brazo aquí, otro allá, crucificada por la languidez. El calor del sol y su claridad llenan el cuarto. Luisa parpadea, frunce las cejas, hace un moín. Finalmente abre los ojos y los deja clavados en el techo. Poco a poco, el día se le va metiendo en el cuerpo. Oye un ruido de hojas secas pisadas. Pasos lejanos, pequeños y presurosos. Un niño corre en el camino, piensa. Otra vez el silencio. Se divierte un momento escuchándolo. Es absoluto, como de muerte. Resulta natural porque la casa está lejos, muy aislada. Pero, ¿y esos ruidos familiares de todas las mañanas? Un resonar de pasos, risas, el tintineo de la vajilla, que anuncian el nacimiento del día en su casa. Lentamente le viene a la cabeza la idea de que sabe cuál es la razón de ese silencio. Pero la aparta, obstinada. De pronto, sus ojos crecen. Luisa se descubre sentada en la cama con un estremecimiento en todo el cuerpo. Mira con los ojos, con la cabeza, con todos los nervios, la otra cama del aposento. Está vacía. Levanta la almohada verticalmente. Se recarga en ella, la cabeza inclinada, los ojos cerrados. ¿Con qué es cierto? Recapitula la tarde anterior y la noche. La tormentosa y larga noche que la sucedió y se prolongó hasta la madrugada. Él se había ido el día anterior por la tarde. Se llevó las maletas. Las maletas, que hacía apenas dos semanas, habían llegado festivas con etiquetas de París, Milán. Se llevó también al criado que había llegado con ellos. Así se explicaba el silencio de la casa. Estaba sola desde su partida. Se habían peleado. Ella, callada frente a él. Él, el intelectual refinado y superior, vociferando, acusándola, señalándola con el dedo. Y esa sensación que ya había experimentado las otras veces que se peleaban. Si se va, me muero. Me muero. Aún escuchaba sus palabras. Tú me atas. Me aniquilas. Quédate con tu amor. Dáselo a quien tú quieras. A alguien que no tenga qué hacer. ¿Me entiendes? Sí, desde que te conozco no he vuelto a producir. Me siento encadenado. Encadenado a tus cuidados, a tus caricias, a tu desvelo excesivo. A ti misma. Te aborrezco. Piénsalo bien. Te aborrezco. Yo... Aquellas explosiones eran frecuentes. Siempre estaba la amenaza de su partida. Ante esa palabra, Luisa se transfiguraba. Ella, tan llena de dignidad, tan irónica y segura de sí misma, había llegado a suplicarle que se quedara con tanta palidez y locura en el rostro que las otras veces él había accedido. Y la felicidad la invadía tan intensa y clara que la recompensaba por algo que nunca había imaginado que fuera una humillación. Aunque él se lo hacía ver con argumentos irónicos que ella ni escuchaba. Esta vez, él se había enojado como las otras, casi sin motivo. Luisa lo había interrumpido, decía él, en el momento en que una nueva idea brotaba, luminosa, en su cerebro. Le había acortado la inspiración en el preciso instante en que nacía, con una frase tonta sobre el clima, rematada con un detestable, ¿verdad, querido? Él dijo que necesitaba condiciones adecuadas para producir, para seguir con su novela, cegada desde el principio por su incapacidad absoluta de concentrarse. Se había ido a algún lugar donde encontraría el ambiente propicio. Y la casa quedó en silencio, ella inmóvil en el cuarto, como si lo hubieran sacado del cuerpo toda el alma. Esperando verlo de regreso, ver, encuadrada en el marco de la puerta, su silueta viril. Lo escuchaba decir, con sus anchos hombros amados estremeciéndose de risa, que aquello había sido un simple juego, una experiencia que podría insertar en alguna página de su libro. Pero el silencio se había prolongado hasta el infinito, desgarrado únicamente por el susurro monótono de la cigarra. La noche sin luna había invadido poco a poco el aposento. La brisa fresca de junio la hacía temblar. Se fue, pensó. Se fue. Nunca le había parecido tan llena de sentido esa expresión, aunque la leyó muchas veces antes en las novelas de amor. Ese se fue no era tan sencillo. Acarreaba un inmenso vacío en su cabeza y en su pecho. Si le dieran un golpecito allí, imaginaba, sonaría metálico. Pero, ¿cómo viviría ahora? Se preguntaba de pronto con una calma exagerada, como si se tratara de una cosa neutra. Se repetía, se repetía una y otra vez. ¿Y ahora? Recorrió con la vista el cuarto, sumido en las tinieblas. Prendió la luz, buscó su ropa, su libro de cabecera, sus vestigios. No quedaba nada. Se asustó. Se fue. Había estado horas y horas dando vueltas en la cama, sin que le llegara el sueño. Hacia la madrugada, ablandada por la vigilia y el dolor, con los ojos ardiéndole, la cabeza pesada, cayó en una semi-inconciencia. Y su cabeza no dejó de trabajar. Imágenes, las más locas, le venían a la mente. Huidís allá cuando apenas se esbozaban. Suenan las once, largas y reposadas. Un pájaro da un grito agudo. Todo quedó inmóvil desde ayer, piensa Luisa. Sigue sentada en la cama, estúpidamente, sin saber qué hacer. Fija los ojos en una marina de colores frescos. Nunca había visto un agua con tanta impresión de fluidez y movimiento. Ni había reparado nunca en el cuadro. De pronto, como a un dardo que hiere hondo y agudo. Se fue. No, es mentira. Se levanta. Seguro que se enojó y se fue a dormir al cuarto de al lado. Corre. Empuja la puerta. Vacío. Va a la mesa donde él trabajaba. Revuelve febrilmente los periódicos abandonados. Tal vez dejó alguna nota. Una que diga, por ejemplo, A pesar de todo, te amo. Regreso mañana. No, hoy mismo. Solo encuentra una hoja en su blog de notas. Le da la vuelta. Llevo seguramente dos horas sentado. Y todavía no he podido fijar mi atención. Pero al mismo tiempo, tampoco la fijo en nada que esté a mi alrededor. Tiene alas, pero no se pose en ninguna parte. No puedo escribir. No puedo escribir. Con estas palabras, rasguño una llaga. Mi mediocridad es tan... Luisa interrumpe la lectura. Lo que ella siempre había sentido, aunque vagamente. Mediocridad. Estaba absorta. Así que él lo sabía. Qué impresión de debilidad, de pusilanimidad, en esa simple hoja de papel. Jorge, murmura débilmente, querría no haber leído aquella confesión. Se apoyan en la pared. Llora en silencio. Llora hasta sentirse lánguida. Va al lavabo y se moja la cara. Sensación de frescura. Desahogo. Está despertando. Se anima. Se hace una trenza en el pelo. Lo recoge hacia arriba. Se frota la cara con jabón hasta sentir la piel estirada. Brillante. Se mira en el espejo y parece una colegiala. Busca el lápiz de labios, pero recuerda a tiempo que ya no es necesario. El comedor estaba a oscuras, húmedo y sofocante. Abre las ventanas de golpe y la claridad penetra en un ímpetu. El aire nuevo entra rápido. Lo toca todo. Hace que la cortina clara salude. Parece que hasta el reloj da las horas con más fuerza. Luisa está levemente sorprendida. Hay tanto encanto en este aposento alegre, en esas cosas de pronto aclaradas y revividas. Se asoma por la ventana, en la sombra de esos árboles de la alameda que se acaba allá lejos, en el camino rojo de lodo. En realidad, nunca había notado nada de esto. Siempre había vivido allí con él. Él lo era todo. Sólo él existía. Él se había ido y las cosas no estaban completamente desprovistas de encanto. Tenían una vida propia. Luisa se pasó la mano por la frente. Quería apartar sus pensamientos. Con él, había aprendido la tortura, las ideas, ahondándolas en sus más mínimas partículas. Preparó el café y se lo tomó. Y como no tenía nada que hacer y temía pensar, tomó unas prendas de ropa apiladas para el lavado y fue al fondo del patio, donde había un gran lavadero. Se arremangó los brazos y los pantalones de la pijama y se puso a tallarlas con jabón. Así, inclinada, moviendo los brazos con vehemencia, mordiéndose el labio inferior por el esfuerzo, con la sangre latiéndole fuerte en el cuerpo, se sorprendió a sí misma. Se detuvo, dejó de fruncir el ceño y se quedó mirando hacia adelante. Ella, tan espiritualizada por la compañía de aquel hombre. Le pareció oír su risa irónica, citando a Schopenhauer, a Platón, que pensaron y pensaron. Una brisa dulce le erizó los vellitos de la nuca. Le secó la espuma entre los dedos. Luisa terminó la tarea. Toda ella emanaba el olor áspero y simple del jabón. El trabajo la había acalorado. Miró la llave grande, de la que salía agua límpida. ¿Tenía un calor? De pronto se le ocurrió una idea. Se quitó la ropa, abrió la llave hasta el tope y el agua helada le corrió por el cuerpo, arrancándole un grito de frío. Ese baño improvisado la hacía reír de placer. Desde la tina dominaba una vista maravillosa, bajo un sol ya ardiente. Permaneció un instante seria, inmóvil. La novela inacabada, la confesión descubierta. Estaba absorta, una arruga en la frente y en la comisura de los labios. La confesión. Pero el agua corría helada por su cuerpo y reclamaba ruidosa su atención. Un calor bueno le circulaba ya por las venas. De pronto, una sonrisa le afloró, un pensamiento. Él volvería. Volvería. Miró a su alrededor la mañana perfecta, respirando hondo y sintiendo latir casi con orgullo su corazón cadencioso y lleno de vida. Un tibio rayo de sol la envolvió. Se echó a reír. Él volvería. Porque ella era la más fuerte. De Clarice Lispector, tomado de cuentos completos. Este cuento se llama El triunfo y fue el primero que fue publicado. El 25 de mayo de 1940.